Hola a todos, aquí Santi García Cremades, matemático confinado, espero que estéis bien. Este vídeo, como veis, es algo futbolero y vamos a hacer un símil del fútbol y esto del coronavirus. Este vídeo, más que nada, me quiero acordar de Michael Robinson, que me ha acompañado toda mi vida, desde el pez de fútbol clásico y nos ha dejado, hace unos pocos días, y desea rendirle un pequeño homenaje, al igual que a la David Antic, también nos ha dejado, en estos tiempos tan dramáticos y tan raros que estamos viviendo, esta guerra mundial contra un virus. Y vamos a hacer un símil de qué está pasando con el coronavirus, pero con un símil futbolístico. Creo que tiene mucho sentido y podemos vernos reflejados como humanidad, humanidad completa, ante esta pandemia en unas reglas muy básicas. Este vídeo se llama El partido de nuestra vida. Para este partido, desde luego, no estábamos preparados, nos ha pillado con el pie cambiado a todo el mundo, y así tenemos este partido que empieza por goleada ganando el SARS-CoV-2, nos está ganando por muchos goles. Ya digo, cifras dramáticas, todos los días un montón de fallecidos en todos los países, y estamos viviendo tiempos muy difíciles. Así que, con un partido que perdemos por goleada, vamos a hacer nuestra primera estrategia, que es el aislamiento social, el confinamiento. Esto es muy importante, que es nuestra estrategia a seguir. Aquí no vamos a hablar de 4-4-2, ni 4-3-3. Aquí, el aislamiento va a ser nuestra estrategia para combatir este virus, que no sabe hablar entre ellos. Ellos no se comunican bien, solo si nos comunicamos. Y vamos a estar confinados. La posición del balón es claramente para el virus. Están dominando por todo el campo, y cada vez más y más y más. Esta curva no para de subir, pero la estrategia está funcionando, así que esa curva está aplanándose. La famosa aplanada de la curva es la mejor manera de que la posición no sea solamente del virus, sino que empezamos a tomar nosotros la posición de la pelota, en este caso, la posición del control de la reproducción del virus. Y aquí vemos cómo se aplana la curva. Se puede comprobar con la curtosis. La curtosis es una medida estadística de apuntamiento de la curva, y vemos cómo ha pasado de números positivos a números negativos. Hemos conseguido aplanar la curva. Vamos a decir que ese es el primer gol del partido, para nosotros. No ganan de paliza, sí, pero ya hemos marcado nuestro primer gol. Hemos conseguido aplanar la curva. Seguimos con la posesión, y ahora tenemos el punto máximo de los casos. Los infectados van subiendo, 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 se redujeron, y por fin hemos llegado al punto máximo de la curva de infectados. Ahora solamente les queda bajar. Ya la posesión es nuestra, este va a ser nuestro segundo gol. Punto máximo de los casos infectados. En este punto hay muchos países que todavía están de camino. México, Brasil, Estados Unidos, están subiendo todavía, pero ya están decelerando y están llegando a ese segundo gol. Nosotros aquí en España, menos mal, hemos llegado ya hace tiempo, a principios de abril, y ahora ya estamos bajando la curva de infectados. Pero la curva que más nos duele de todas es la curva de desfallecidos. Las defunciones diarias son dramáticas y trágicas. Todos los días vemos un montón de números, por encima de 300, 400, 500, llegamos incluso a 900 diarios en España. Y en otros países pasa igual. La curva en acumulado, vemos cómo no para de subir, porque ese acumulado siempre va a subir. Pero en la de casos diarios, si lo hacemos en medias móviles, para ver un poco la evolución más constante, más estable, vemos que en España, a principios de abril, hemos pasado por el punto máximo de la curva de desfallecidos diarios. Es decir, hemos marcado ese tercer gol, un gol vital, un gol muy importante, y ahora solamente queda bajar y bajar y bajar. Cada vez que bajamos las cifras de desfallecidos, cada vez que seguimos confinados y seguimos mejorando la curva, estamos ganando la batalla, estamos marcando goles y más goles. Estamos haciéndolo muy bien. Y ahora empieza el problema del desconfinamiento. Y aquí es donde vamos a hacer una estrategia de grupo muy importante. Peter, en el final de la primera parte, tenemos un descanso y vamos a tener una charla que es fundamental en estos tiempos. El desconfinamiento es necesario por actividad económica, por actividad social, mental, incluso porque ninguna pandemia se ha ganado a la primera de cambio, en el primer brote. La inmunidad de grupo es fundamental en estos tiempos y vamos a tener que controlar cuánta gente es inmune, teniendo controlado sobre todo a la gente de riesgo. Y vamos a intentar esperar esta ansiosa vacuna que la ciencia está trabajando con la espada de la Mocle sin parar. Y vamos a intentar trabajar en equipo, todos juntos, unidos, para que esto sea de forma controlada y que el desconfinamiento no provoque estos rebrotes descontrolados. Así que trabajemos muy bien la defensa. Mucha cautela, mucha prudencia. Más que nunca tenemos que estar unidos y no criticar al compañero ni mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que pensar en el grupo, en el equipo. Este partido es el partido de nuestra vida, recordad. Así que vamos a estar defensivamente muy fuertes. Cuidemos nuestra protección. Seamos prudentes y seamos sensatos. Empieza la segunda parte. En esa estamos, el desconfinamiento ya es una realidad de forma progresiva y de forma controlada. Pero vemos como el Sarkov 2, aunque estaba muy debilitado, se ve con opciones y empieza a marcar algunos pequeños goles. Así que tenemos que tener muy en cuenta que la defensa tiene que estar férrea. También hemos marcado un gol muy importante que es superar el número de altas al número de infectados. Estamos aproximadamente en el minuto 60 del partido. Llevamos ya una hora y queda todavía media hora de juego. Vemos la luz al final del túnel. Sabemos cómo se juega este partido. Y sabemos sobre todo cómo se defiende. Y vemos como he comunicado por redes sociales estos días, en Instagram y en Twitter y por diferentes medios, que tendríamos un número diario de fallecidos de menos de 50 a partir del 10 de mayo, en condiciones ideales, recuerdo. Pero las variables están cambiando y las condiciones de juego también están cambiando. Así que es posible que recibamos más goles. Ojito con esto. Tenemos que ser muy prudentes para que el 10 de mayo, aunque no se cumpla, sea por lo menos el 14, 15, 16 de mayo que tengamos cifras controladas. Habrá pequeños rebrotes. Habrá goles del Sarkov 2. Pero tenemos que estar marcando también nosotros más goles que ellos. Tenemos que tener mucha fuerza, mucha unidad y mucha resistencia para este final del partido. Perdonad por esta metáfora con el fútbol, pero creo que viene muy a colación y quería dejar un mensaje muy claro. A ver, este partido se ha perdido ya. Y eso lo sabemos. Hemos perdido mucha gente por el camino. Y más que nada, yo quisiera dejar un mensaje de unidad. Durante un partido de fútbol, los compañeros no discuten entre ellos. Es una regla fundamental del deporte. Tú tienes un rival, que es el enemigo en común, y tenemos que luchar todos a una. Tú no vas a discutir con los compañeros si has chupado el balón, si has fallado en defensa o no tiene puntería de cara al gol. Todos vamos a una. Y esto es muy importante durante el partido. Ya habrá tiempo después del partido para mejorar, para criticarnos y ver qué se podría haber hecho para ganar este partido. Que ya digo que este partido está perdidísimo. Así que espero que se haya entendido. Tenemos que estar muy unidos. Este partido está jugándose todavía. No es momento de bajar a la defensa. No es momento de ir a lo loco al ataque. Es el momento de estar juntos, jugar con estrategia y seguir usando la paciencia y la ciencia. Nos vemos por Inducción en el más uno. Seguimos ahí.